Unión a Rivadavia a torneo de fútbol infantil La pelota que se va, que se iba fuera, la rescataron Ataca ahora Rivadavia Rivadavia con la característica camiseta azul y blanca Unión La azul con la flanja celeste cruzada Unión en ataque El ataque queda Moyano en tres cuartos de cancha, recupera Unión Otra vez el pase El error en el pase y la pelota se va por afuera Rivadavia que saca Desde el costado nuevamente el lateral para Rivadavia En salida nuevamente para Rivadavia La pelota que queda dispuesta de mitad de cancha Recupera la pelota Unión Muy peleado el partido Allí trabaron El lateral es para Rivadavia Tiro libre para Rivadavia La pelota que quedó Para Unión El ataque El remate que se va lejos por el costado Y aún sale desde el fondo, desde abajo Y viene la salida que trata de ser organizada La pelota Llega primero el arquero Un infante ataque rápido Que intentaba Unión Recupera Unión Que empieza un ataque Va yendo con toques La pelota que le queda fue afuera a los chicos Del barrio Y se fue Al correr Viene el tiro de esquina Para Unión El remate La pelota que se cierra Y viene agollando en el borde del área La falta sobre el arquero Cuando convertía El chiquito de Unión Sale desde abajo Rivadavia Recupera Unión Le pega El remate fuerte Pero se fue alto Rivadavia que sale desde abajo Intenta progresar Pero recupera Unión Tiro El defensor La pelota que se va al tiro de esquina Viene la ejecución del córner La pelota que llega al área Paso Todo el área se fue por Todo el área se fue por